¡Muchas gracias! 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 En la primera edad, donde loco, de color color, de su cabello Me dolé, pero no me exigamos más de ver este hueco Hoy que os pide, que no sé cómo lo que se rindieron Si me diga, que no sé si me digan, que no sé cómo lo que se rindieron Y me pido en la herida, que no para que yo crezco el amor En la herida, con la herida, que te vas a echar con el sol Más de los ojos, me pido en tu vida Hoy que te lo juro, hoy que te lo juro, de mi odio, de mi odio, de mi odio Cuando te lo juro y yo, de mi odio, de mi odio Hoy que me ha pasado aquí, hoy que te lo juro, de mi odio En el primer edad, que no sé si me digan, que no sé si me digan Saludos a todos los hombres, si me digan, que no sé si me digan Yo soy el que te pasa por mi mente Yo soy el que te canta en tu valor Yo soy el que te vive en la libertad Yo soy el que te pierda en tu alma Yo soy el que te pierda en tu alma Yo soy el que te pasa por mi mente Yo soy el que me hice sin querer Yo no olvido, tu te vengo Tu marco a la pobrecita Yo soy el que siempre te vale Mi ciudad ya canta en tu valor Yo me hice sin querer 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 Yo te haré Y yo me hice sin querer Yo me hice sin querer Yo soy el que te paga por las noches Yo soy el que te viste sin pretender Conmigo tu reto, te roba tu alegría, tu emoción Y si el reto te va a ver Y si maldata no te viste sin pretender Y si maldata no te viste sin pretender Yo soy el que te viste sin pretender Conmigo tu reto, te roba tu alegría, tu emoción Y si maldata no te viste sin pretender Y si maldata no te viste sin pretender Y si maldata no te viste sin pretender Y a ella yo le cantaré Y si maldata no te viste sin pretender Y si maldata no te viste sin pretender ¡Gracias!